Música Y hacemos el saludo de Esto es bigote Así Venga, 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 venga Vamos, vamos ¿Quién va a hacer? Bolivia Esto es Bigote Bolivia Chico Oriana Está mal, está mal Está mal Oriana Se equivocó Oriana te equivocó O el nuevo bigote no trae Bolivia A nuestra amada Un saludo a nuestra amada Está nerviosa Está nerviosa Es que ya estoy en la otra temporada Espera, aprovechemos para hacer esta Que sea la última vez Que saludemos así Ya, va a ser la última vez Ya, vamos, vamos Para adelante, vamos La última vez La última vez Aquí en Jimbo Póngale ganas, chicos Póngale ganas Como solían saludar Por última vez los vamos a tener Esto lo hacemos completo Porque de verdad Va a ser la última vez Que van a ver este saludo en televisión Va a cambiar totalmente el programa Así que ya saben El gran estreno de la próxima semana La última vez el saludo Vamos Y saludamos A todo el país La paz Ahora saludamos al resto del mundo Bigotón Saludamos a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay Uruguay, Colombia, Venezuela, Perú México, Estados Unidos Francia, Panamá Y República Dominicana Y ahora saludamos a nuestra amada Bolivia Bigote Chico, vamos, vamos, vamos Hicimos bigote Hicimos bigote Y es que todos en el país Están esperando este gran estreno de los bigotones que cautivan todas las tardes bolivianas Nos entretienden con sus locuras, con los concursos Y con la gran llegada que tienen a cada uno de los bigotones a nivel nacional e internacional Y ahora con un nuevo personaje, un nuevo presentador, un nuevo conductor Que le damos la bienvenida a la familia de la Red Uno Pensé que hablaban de Ian Vega ¿Cómo están todos? Muchas gracias Bienvenidos a este adelanto de la nueva temporada que tiene bigote Cuarta temporada llena de sorpresas, llena de juegos, diversión Muchas gracias por participar con nosotros, Ezequiel Bazán, gran valor Lo vamos a tratar de hacer igual que usted, señor Gracias, amigo, siempre usame de referente ¿Quién es un gran artista? Todos ustedes muy contentos, de verdad Un gran actor, un gran artista ¿Cuántos personajes más o menos tenés? No sé, o también tan polos o mucho Pero sí, se han hecho algunos personajes ¿Del peluquero? ¿Cómo es el peluquero? Ah, Estrella, Estrella, un personaje Un día va a venir, un día va a venir a la peluquería aquí A peluquear a los de Jingo Bueno, Ian, ¿y cómo te sientes ya de formar parte de la familia Bigotona? Sabemos que tiene mucha, pero mucha llegada a la gente a nivel nacional Me imagino que ya te han escrito de todos lados, de los países, de todos los lugares Y dándote la bienvenida a Bigote, ¿verdad? Sí, ha sido muy lindo, de verdad, un gran equipo Ahí estamos viendo algo de lo que hicimos Fue maravilloso, antes, antes de entrar a trabajar a Bigote Nos conocíamos de algunos lugares, todos por separado Lo veías todos los días Lo veías mucho, mucho, mucho Sí, entonces, bueno, ahora la oportunidad de poder trabajar con todos los amigos aquí en Bigote Estoy muy contento ¡Qué bien! Muy bien recibido en esta casa Así que súper feliz Ansioso porque todo empiece Así que estamos listos Me dicen, por favor, que los chicos tienen que darle la patadita de la suerte Ya me la dieron porque tengo un poco de miedo con el tema de... Mirá, mirá No son tan torpes, Ian El tema de la suerte siempre se me complica Oye, ¿es la patadita de la suerte o sanguichito? ¿Cuál prefieres? Está una patada, venga, patada ¡Ah! O el sanguichito lo hacen ellas, ¿no? Ella, las chicas... No, no, lo hacen los chicos, el sanguichito El sanguichito lo hacen los chicos Y Fabricio... Y Fabricio es el que organiza el sanguichito Patadita de la suerte Vamos, chicos Pero es patadita, patadita, ¿no? Patadita, patadita Vamos, Ian Media vuelta Así es ¡Ey, ey, ey! ¡Tenquilo, eh! ¡Basta! Espera un rato ¡Esto que sea en orden! ¡No a la violencia, por favor! ¡En orden! Lo vi medio que tiene swing, ¿no? Como que baila bien, ¿no? Si se organizan, se patean todos, por favor ¿A vos te patearon? Me patearon y muchos ¿Quién te pateó? Ay, Marcos ¿Quién te pateó? Todos estos, todos estos No, a mí me hicieron, le cuento, la guaguacha ¿Qué se dice acá? Boyeo Boyeo, no Voy por la patadita mejor Voy por la patadita Clive Clive, clive también Haga la fila de la patadita, yo voy a pasar por todos lados ¿Otra vez quiere? No, ya me la diré ¿Quién doble suerte? No, ya ahí voy Muy bien, ahí va Paso a alguien para recibir su patadita Primero, eso Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Muy bien Vamos, vamos, vamos Eso Muy bien Eso No, oigan, no Chicos, soy un invitado, ¿qué les pasa? Espera Ya está Bastante suerte, hermano Bueno Tengo el micrófono de él Oye, lo vi con un swing, te decía, en esta parte de acá ¿Baila, baila también? ¿Baila también, Ian? Soy muy malo para eso ¿Qué le parece si aquí hay gente que no sabe bailar nada Ah, pero aprende a bailar y sale como bailarín ¿Le parece si el próximo fin de semana viene a bailar? ¿Va? Pues pídalo No Pero, pero, te presento a una chica que baila bien para que te enseñe ¿Que me enseñe ahora algo de que aquí ahora bailar? No, para el fin de semana, para el sábado Eh, te aviso ¿Qué damos? Ya, 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 listo Me vas a pasar tu número Totalmente ¿Qué bailaste? Y de todo pues bailo yo Estuve en el bailando también Ya hiciste tu performance ¿Saben qué? Ahora vamos a ir a que los chicos, por favor, hagan la invitación para el día martes Un día para que tome la voz cantante Por favor, hagan la invitación para todo Bolivia Exactamente Es el lunes, se viene el docu-reality de todos los preparativos del programa Un programa totalmente especial de cómo llegamos a esta cuarta temporada Cómo Gabriela llegó a estar tan en forma Acá Ian Vega Cómo se integra la familia Bigotona Todo eso lo ven el lunes Y el martes, gran estreno de la cuarta temporada de Bigotona Chicos, por favor, un saludo para todos los seguidores de cada uno De verdad, muchas gracias por estar en Gingo Y estamos todos a la espera del gran estreno, eh Lu Gracias a todos ustedes, gracias por la invitación Y los invitamos a que nos acompañen desde la siguiente semana a partir de las 4 de la tarde Ahora en Bigotona te toca ganar a ti Así que síganos todos porque van a partirla con nosotros Esa, que él también tiene unas palabritas para todos sus fans No, la verdad que muchísimas gracias siempre por el apoyo, chicos Estoy muy feliz de formar parte de nuevo con mis compañeros Mantenemos horario, 4 de la tarde, de lunes a viernes No se lo pueden perder porque tenemos muchas sorpresas Muchos juegos que ustedes van a estar participando desde sus casas Y también a todas las promos, ya saben que se tienen que estar inscribiendo Para los juegos que tenemos Así que muchísimas gracias, chicos Y todo el apoyo, Gingo y Bigote Como quieran, hacemos un verso de lo que sea No, acaban de lanzar algo Acaban de lanzar dos cosas Un verso vamos a hacer para ese por ahí Y además los días miércoles vamos a tener competencias en Bigote Vuelven, vuelven los miércoles de Versus Pero ahora los protagonistas serán las pre-promos y las promociones Que ya se están inscribiendo Vamos a ir hasta su colegio Y el programa se lo va a realizar desde este lugar Desde la promoción, desde el cole Así que va a estar muy bueno Ay, qué bien que tengan esta llegada a la gente joven Y por supuesto a la gente que te sigue A todos tus admiradores Gaby, un saludo para ellos e invitarlos Bueno, nada, decirle que me esperen Yo estoy más que ansiosa Estoy con los mismos nervios de la primera vez Que entré al set por primera vez Y nada, estoy alistándome Espero que ellos pasen una linda tarde Y esta vez va a ser muy diferente Así que no se despeguen de las pantallas Viene una Oriana renovada también Ya no es la pequeña Saltamonte Que ya está comprometida No es cualquier Oriana, ¿no? Bueno, no Con toda la diversión que nos caracteriza A cada uno de los bigotones Volvemos todos renovados Con muchas pilas En el mismo horario Pero sobre todo Con esa alegría Así que no se olviden de seguirnos también En nuestras redes Bigote Red 1 Y en Instagram Bigote Red 1 también Chicos, felicidades De verdad que sea Con todo este estreno Tiene mucha, pero mucha gente Que los sigue Que los quiere Y que están esperando Así que un fuerte aplauso Para los bigotones Y con esto Nos vamos a un corte Antes del corte No, antes del corte Estás el lunes, ¿no, Sandra? El martes El martes El martes estoy con ustedes Vamos a hacer un sabuchito Pero antes yo quiero dar unas palabras A mis bigotones Los voy a extrañar muchísimo Se los juro Va a ser mucha nostalgia Verlos en la televisión Y no estar ahí Pero sé que me van a invitar mucho Los amo mucho Vamos a extrañar Todos los sectores Que hacías, Sebastián Todos De verdad, increíble Gracias Qué lindo ¡Sanguchito de suerte Para los bigotones!